Con Enzo Chaparro, periodista económico, periodista y analista, no solo económico, pero quizás vamos a ponerle acento en lo económico a esta entrevista. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te va? Un gusto. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y un saludo a ti, muy cordial, y también a todos sus oyentes y televidentes. Hay gente que dice la guerra de Crimea, o de Crimea, digo, de Ucrania, no tiene nada que ver con nosotros, pero sí tiene que ver. Por supuesto, mucho. En el PAN, por ejemplo, tiene que ver, en el precio del PAN. Por supuesto, por supuesto, y mucho, José María. Definitivamente, y nuevamente buenos días a los oyentes y televidentes de PBO Radio, definitivamente sí nos afecta, porque recordemos, si bien es cierto el Perú, a ver, de todo lo que se produce, digamos, aproximadamente el 8% de la producción, de lo que el Perú demanda, mejor dicho, de trigo a nivel mundial, el 8% es lo que se produce a nivel local. O sea, tenemos un déficit grande definitivamente de trigo, y tenemos que importar de varios países, desde Canadá, Argentina, Estados Unidos, y la parte de Rusia también nos provee. Pero es una cantidad pequeña, ciertamente, pero igual impacta finalmente en el consumo mundial y en los precios del trigo a nivel mundial. Y obviamente eso también a raíz de ello afecta a la gente, porque sube el precio del trigo que se importa. Obviamente importamos 100 dólares y algún tipo de cambio también es diferenciado. Y eso a su vez impacta la producción y la fabricación de harinas, de fideos, de todo lo que ellos conlleven adelante, de toda la cadena que tiene que ver con el uso del trigo. Y eso, lamentablemente, está ocurriendo, ya usted está escuchando, viendo en la opinión de comunicación, que los panificadores y las panaderías están ya subiendo sus precios. Por lo menos el pan estaba promedio en 30 centavos a la fecha, cada unidad, y se está pensando en subir el precio allá a 40, ¿no? O sea, en realidad... ¿Entre subir el precio y bajar el peso del pan? Es complicado, porque vamos a... ¿Qué conviene? Pan con aire, ¿no? No, no, en realidad, acá hay problema, o en todo caso, acá hay que pensar en soluciones grandes, definitivamente, pero que toman tiempo llevarlas a cabo. De hecho, le hablaba hace un momento acerca de la producción de trigo a nivel local. Y esto pasa, obviamente, por un tema que el gobierno actual no ha hecho en siete meses del gobierno de Pedro Castillo. No veo, al margen de su anunciada reforma agraria de segunda parte, no veo de parte del gobierno de Castillo que todavía haya un impulso definitivo al agro. Siendo él todavía presidente y se jacta de ser un hombre del campo, no se ve todavía de parte del gobierno una acción concreta para hacer una reforma radical en el agro, que sobre todo implique ampliar la frontera agrícola, mejorar cultivos, mejorar semillas, que impliquen que el Perú deje de ser dependiente del trigo en el mundial y esos precios que afectan a los bolsillos. ¿Qué pasaría si el Perú fuera una gran potencia como, por ejemplo, lo hacemos en papa, lo hacemos en arroz? En todo caso, ¿por qué el trigo no lo podría hacer también? Y así dejamos de depender de los problemas del precio internacional. ¿Nuestro problema para producir trigo qué es? ¿Nuestros pisos ecológicos? Tenemos problemas de pisos, tecnologías, semillas que deben ser mejoradas. El INEA, por ejemplo, que es parte del Ministerio de Agricultura, al que no le están haciendo mucho caso en realidad, del INEA en agricultura, debería tener más presencia justamente para que esta sea la entidad que ayude a mejorar los cultivos y sobre todo ayude a mejorar la calidad de la semilla y sobre todo variedades genéticas mucho más potentes a las plagas y sobre todo a los problemas climáticos. Con eso, una política de cinco años en eso, tenga por seguro que el gobierno de Castillo dejaría algo encaminado para que el Perú deje de depender de los problemas, de los precios mundiales de este tipo de productos. Antes se decía que esto era vital para preservar una cosa de la que yo no oigo hablar mucho, que era la seguridad alimentaria, ¿te acuerdas? Por supuesto. La seguridad alimentaria, que es una cosa estratégica porque si no la tenemos, tenemos pies de barro. Es que efectivamente, hace mucho tiempo el Perú ha sido considerado como la despensa agrícola del mundo. Es más, en una crisis futura de alimentos, hablamos de aquí a unos 40, 50 años, el Perú tendría esta posibilidad de serlo, justamente por los pies ecológicos, por la cantidad de cultivos que tenemos y la calidad de variedad en cantidad, pero no estamos aprovechando. Tenemos cerca de 12 millones de hectáreas agrícolas en este momento contabilizadas, según el último censo agrícola, y de eso obviamente se está haciendo un mal uso, porque tranquilamente, como le estoy diciendo, podría hacerse un mejor reuso y uso de esas hectáreas y no llevar todo al cultivo de papa, no llevar todo al cultivo de arroz, sino que comenzara a ver qué productos somos deficitarios, en qué impacta eso finalmente a la canasta básica, y por ahí empezar a hacer los trabajos justamente para hacer una reforma que obviamente incida en una mejora de los consumidores y de los bolsillos de los consumidores. Bueno, eso es una de las consecuencias de esta guerra. Ahora, Dios no lo quiera. En la hipótesis de que esto se agrave, se extiende el conflicto. Eso puede pasar. Que no es tan remoto, porque se comparaba mucho esta crisis con la de los cohetes de Cuba del año 62. Pero yo no sé, ahora lo veo muy complicado, porque estamos hablando de una frontera entre Rusia y Occidente, países de la OTAN, etc. Así es, así es. Entonces, si se agrava el conflicto, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Obviamente, ahí sí la cosa se pone más grave, definitivamente. Por eso, decía hace un momento, siempre se piensa en el corto plazo, y esas cosas, como le estaba comentando hace un momento, debieran pensarse siempre en proyección, porque el mundo tiene esos complejos, esas complejidades políticas, geopolíticas, mejor dicho. Y va a ocurrir siempre que un conflicto bélico en cualquier parte del mundo, o un conflicto interno en un país que es productor mundial, por ejemplo, en el caso del petróleo, hablamos de un momento del caso del trigo, el caso del maíz, de la soya, por cierto, siempre va a provocar otro tipo de convulsiones en otros países, digamos, pobres, en ese caso el Perú, que todavía es un país extremundista. Entonces, ahí hay que pensar, o comenzar ya a pensar, en el largo, mediano plazo, para comenzar a dejar de depender de esas cosas. Entonces, usted me hablaba del trigo hace un momento, ahora yo le digo, el caso del petróleo, por ejemplo, es un tema clave, ¿no? Perú nunca ha sido una potencia petrolera, ¿no es cierto? Nuestro mejor momento ha sido hace 40 años, cuando producíamos 200 mil barriles por día, ahora estamos en 35 mil promedio por día, y tenemos que importar gran cantidad de petróleo a otros países cercanos, digamos, a precios elevadísimos en este momento, y sobre todo también tenemos que comenzar a desacoplarnos del uso del petróleo, tenemos que pasar a usar lo que más tenemos, que es el gas natural. El gas natural. Estamos pensando en hacer una renegociación de los campos de gas de calicea, ¿no es cierto? Pensando en sacarle más lucro, más dinero a esa renegociación, pero ¿para qué? Una barbaridad, y esto se pone patético en momentos de guerra como este. Claro, claro. Entonces, esto debería pensarse otra vez, de manera, digamos, en perspectiva hacia adelante, ¿qué va a pasar con el país más grande? ¿Cómo lo queremos ver? ¿Cómo lo queremos ver como un país dependiente? Y los recursos que tenemos no son, pues, abundantes. Y en este momento, en este momento, estamos hablando de marzo de 2022, tenemos un problema de economía a nivel local, que no despegamos todavía luego de la pandemia. Así es. La economía se está de a poquito recuperando, pero los empleos siguen precarios. La gente que ha recuperado su empleo en los últimos dos años en el Perú, es gente que ahora está en otra cosa, sus empleados. Absolutamente. No estamos hablando de... ¿Y qué pasa si supongamos que se agrave el conflicto? Tenemos mercados que vamos a perder, vamos a tener problemas. Por ejemplo, España es un país de la OTAN, que es importador, y nosotros recibimos inversión española muy fuerte. Así es. Y otros países de Europa también. Por supuesto. Entonces, esa inversión, que ya está perjudicada por ese sanbenito que tenemos de ser geniales para traer inversiones, Así es. se va a lograr más. Y no te digo nada de lo que puede pasar con Estados Unidos. Claro. Pero acá pensamos solamente en cosas muy domésticas. Hablar de estos temas. No, eso nunca le va a pasar al Perú. ¿Por qué? Porque yo soy peruano. Claro. Así funciona esto. Recordemos que no tenemos un plan B en este momento. ¿Por qué? O sea, nuestro plan único es exportar a los mercados que estamos entrando. Este... Y no vemos más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con la negociación de TLCs que estaban pendientes de hace ya mucho tiempo? Durante el segundo gobierno de Alan García se avanzó muchísimo junto con el de Toledo justamente en los tratados comerciales. Pero después de eso se paró un poco la marcha de estos procesos. Y en esos últimos años, obviamente, estamos casi en cero. Y obviamente hubiéramos tenido ya algún país con el cual hubiéramos negociado pendiente para llegar a esos mercados, digamos, que no están tan afectos a los problemas bélicos, ¿no? ¿Cómo queda en China en todo esto? Porque China es el gran comprador de todo. Todo lo que se mueva lo compra en China. Y cada vez que China estornuda, obviamente, el efecto se sirve por el lugar también. Nos refriamos todos. Así es, así es. Un estornudo nos da... Listo. Bronco neumenio. China es un gran mercado, sin duda. Y lejos, obviamente, de estos temas que ocurren en Europa del Este y a nivel mundial, por cierto. Debiéramos, tal vez, afianzar más este mercado. Llegar más al mercado chino, con el cual tenemos una gran llegada en el tema agrícola, sobre todo. Y por ahí pasa la cosa, ¿no? Y ver otras posibilidades más con ese país. De hecho, no estamos explotando al 100% los TLC. Ningún TLC creo que lo estamos llegando al 100% de explotación. Estamos en la parte, a la quinta o cuarta parte, por lo menos, ¿no? Hay que sacarle más jugo a eso. Si, le tenemos desconfianza. Bueno, los actuales gobernantes le tienen desconfianza al TLC, pues. Sí, pues es cierto. En general, no les gusta el comercio. No, 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 no. No lo ven como algo... Creen que nos van a engañar, ¿no? Hay esta cosa medio de economía cerrada. Hay una idea, en el fondo, de economía cerrada. Autoconsumo. Una cosa muy antigüada, ¿no? Pero funciona en el cerebro de esta gente, ¿eh? Pero veo así. Claro. Estar con esa cosa de la... No, que no nos... Porque nos van a engañar. Tememos que nos engañen. Es un pensamiento, creo que tenemos aquí hace muchos años, muchas décadas. Pero creo que tenemos que mirar al mundo, ¿no? Tenemos que mirar ahora pensando en mercados abiertos, que tenemos que pensar en comerciar con el mundo. No somos ya una economía cerrada como veíamos en los ochentas. O sea, tenemos que ver otros mercados. O sea, si bien es cierto esto, como dije en ese momento, afecta al mercado europeo, tenemos que mirar otras posibilidades donde poder colocar nuestros productos y poder comerciar con el mundo. Sí, nos gusta mucho eso. África nos va a ganar la apuesta de la apertura de mercados, ¿eh? África, bueno. Sí, con seguridad. ¿Qué queda de las AFP a estas alturas del partido? Las AFP es un gran tema. Es un gran tema, Chema. Bueno, definitivamente estamos ahora escuchando propuestas. O sea, la última, la de la ministra congresista, Betsy Chávez, en el sentido de liberar el 100%, ¿no? Este, hay varias cosas. Definitivamente sabemos todos que es un momento complicado para la gente en general, para el peruano de a pie, que tiene sus aportaciones a las AFP mensualmente y que obviamente desean contar con su dinero para poder pagar algún tipo de deuda, para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Para poder pagar el colegio, las matrículas, que eso ya han estado muy fuertes, ¿no es cierto? Los útiles escolares y tanto gastos más. Y allí creo que hay que ser más conscientes de la situación. El Perú no tiene una política previsional mirando de cara al futuro, otra vez, a la nueva del futuro, ¿no? No pensamos en que en 20, 15 años, 10 años, seremos ya adultos mayores y tenemos que vivir en la jubilación, en la pensión de jubilación. Entonces estamos mirando el corto plazo, el presente, que si bien eso es importante, pero tenemos que comenzar a mirar que el dinero que se está aportando ahora en las AFPs es un dinero que no va a seguir para más adelante, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí bien es cierto también es verdad que las AFP debieran considerar algún tipo de situación muy, pero muy particular, ¿no es cierto? En el cual la gente debería contar con su dinero, su fondo total de 100% de pensión, o en todo caso con una parte de eso para cosas muy puntuales, en los casos extremos. Una enfermedad, digamos, terminal, un problema de otro tipo, ¿no? Pero se le está dando, han salido, hemos tenido como cuatro retiros de dinero ya las AFPs en los últimos dos años. Entonces, si viene uno más, ahora es el tema del 100%. Entonces, finalmente estamos matando, estamos matando el futuro previsional de Perú, ¿no? Y otra vez un tema de falta de cultura, mirar el corto plazo. Pero acá creo yo que el gobierno debería juntarse con las AFPs, no pensar de manera unilateral, como lo están haciendo en todo, definitivamente, ¿no? O sea, es una visión de gobierno demasiado cerrada, muy comunista, definitivamente, ¿no? Y deberían ellos conversar con los autores del sector previsional justamente para ver qué tipo de mecanismos se pueden hacer para que el dinero que está allí se pueda entregar a la gente, o una parte muy pequeña, ¿no? Que no afecte el fondo final, o en todo caso, ver otras salidas. Pero creo que eso ya es lo más inconveniente para todos, ¿no? Bueno, Enzo, gracias por la visita. A usted, don Chema. Estamos en contacto, muy amable. Gracias, sí. Enzo Chaparro, periodista y analista económico, analizando la coyuntura económica, pero ampliamente, porque a veces a los factores externos no les damos importancia en el Perú.